Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Bueno, Scorpio, pues ya, por fin, por fin, por fin, por fin, se ha terminado o ya se está terminando, tal vez faltarán algunas horas desde que estoy grabando este video, lo tengo muy presente, en que Mercurio ya no va a estar retrógrado. Por eso es que ya la energía se empieza a volver más ligera, empezamos a poder retomar comunicación mucho más armónica, más estable, pero obviamente todavía esta semana como que nos estamos estabilizando de todo este aparente desorden, porque no es que haya desorden allá afuera, es que nuestro desorden se está manifestando, entonces es prácticamente eso, Scorpio, ¿de acuerdo? Y pues bueno, mi querida, mi querido Scorpio, como ya estamos ahora sí, ya puedo decirlo, por la luna nueva en Géminis, que fue el 30 de mayo, ya estamos en el aspecto positivo de Géminis, ya podemos comenzar ese proceso de sanación en las relaciones, en los vínculos, pero ojo, el que tú decidas sanar y transformarte, como lo he dicho en otras lecturas, no quiere decir que los demás van a ir a esa sanación, a ese cambio. Sí que algunas personas, gracias a tu energía, Scorpio, van a estar escuchando, sintiendo, notando tu energía de cambio, pero ya será libre albedrío de los demás, que al haber reconocido eso que se ha manifestado bastante negativo de las personas, de todos nosotros, pues decidan cambiarlo, decidan transformarse, decidan hacer las cosas diferentes, ¿de acuerdo? Así que, bueno Scorpio, ya nada más me faltan tres cartitas con tu lectura del tarot de Rider White, vamos a seguir trabajando también este mes con los tres tarots para ver cómo se está sincronizando y manifestando esta energía para ti Scorpio. Y ya saben que ahí en mi Instagram y en mi Facebook voy a estar subiendo ya en esta semana las generalidades de la energía para cada signo, todavía no he subido de ningún signo, solamente subí la imagen, el resumen de la energía de todo el mes de junio que está a su disposición, pero ya iré para cada signo ahí en Instagram y Facebook, ¿de acuerdo? Muchas gracias también por apoyarme ahí Scorpio. Así que venga, vamos a comenzar tu lectura. Tres de copas, haz de copas, esto se nota el cambio, y la carta del colgado. Scorpio, esto nos está hablando de mucha comunicación con personas, amistades, personas que quieren, hoy disculpen pero mi perrita está aquí abajo, personas que se quieren conectar contigo, que quieren platicar contigo, que quieren transmitirte energía de muy buena vibración, pero también el sentido de todo esto Scorpio es porque sí te van a entregar una energía muy sanadora, pero tienes que reconocer que aquí tú eres la persona que está ayudando a sanar a los demás. Sobre todo Scorpio, esto es una energía que nos dice, tú eres la persona que le está ayudando a otros, aunque los demás vengan como a energizarte también, tú eres, y si mira 333, eres tú realmente quien está ayudándole también a otras personas a cambiar de conciencia, a activar. Y no es Scorpio tampoco para que lo llevemos desde el ego de, ah, sí, yo soy quien va a sanar, porque puede ser mal interpretado a decir, ah, entonces yo tengo que sanar a mi expareja o a la persona con la que me peleé. No, no se trata de eso como tal, Scorpio, sino se trata de que tú al sanar a otros es simplemente que si tú te perdonas, te liberas y haces lo que tengas que hacer, en cualquier término, de alguna manera cuántica, estás liberando energía negativa de otras personas, aunque realmente no hagas nada. Pero sí que está muy presente de muchas personas que quieren acercarse a ti, que quieren venir con otra intención, con otra energía, porque creo, Scorpio, que ya entendieron que no vas a ceder a ciertos comportamientos, a ciertas situaciones, a ciertos mensajes, que creo que tal vez ya los estás notando como, sí, esta persona me está diciendo esto con esta intención, esta persona quiere provocar esto en mí, esta persona quiere hacerme pensar esto. Y como, mira, 444, otro número sincrónico, estás protegida, protegido por los ángeles, Scorpio, sea cualquier intención de las personas, creo que también por tu energía, por tu actitud, por tus decisiones, le estás haciendo entender de manera natural a las personas que están en una vibración baja. Esto no se siente como si fueran límites saludables, al contrario, estás haciendo que tú dejas hablar y expresar a todos, pero tú te mantienes en equilibrio, te mantienes como así en tu centro, por eso en el centro está las de copas. Tú ya tuviste un cambio de conciencia, Scorpio, hace unos días, tal vez la semana pasada, y esto es atemporal desde que tú estás haciendo conciencia energética de esta lectura, porque empezaste a conectar con tus emociones de manera distinta y eso automáticamente está haciendo que también aceptes las diferencias de las demás personas, pero que también tú seas como un guía de decir, ok, ¿cómo le muestro a esta persona sin yo bajar mi vibración que tal vez su energía, su intención está siendo demasiado negativa o tóxica? Porque a veces, wow, 5, 5, 5, ya tercer número consecutivo que volteo y veo el número, me llaman por ahí con eso, esto es un gran cambio. Scorpio, y bueno, como decía Scorpio, que de pronto a veces estás notando esa energía negativa en otros y entras como en un modo maestra, maestro, y decir, vamos a ayudarle, vamos a hacerle ver que tal vez eso no está, tal vez sí bien para generar armonía y solo está generando conflicto. Y es ahí, Scorpio, en el que te mantienes en tu centro, en tu temple. Ahora, Scorpio, esto es un cambio en grupo, en equipo. Si esto nos hace referencia a tu familia, tú junto a tu familia va a haber como grandes cambios a nivel energético, a nivel emocional, a nivel de empatía, de compasión con otros. Lo mismo con amistades, lo mismo con personas, no sé, de tu trabajo, de tu entorno cercano, hasta me atrevería a decir que hasta con los vecinos, pero son personas que definitivamente han aceptado este cambio. Quienes tengan ya, pues, el camino decidido de volver a vivir un karma, déjalos fluir, Scorpio, ¿sí? No entremos como en esta baja vibración de rechazo, acepto, fluye, porque ahorita estás en una energía maestra. Estas situaciones te van a enseñar muchísimo, sobre todo para que tú también sigas cambiando y sigas restaurando a nivel emocional lo que en el pasado fue difícil. Sí, carta de la luna. Yo creo que, bueno, voy a seguir sacando cartas, sí, la carta de la templanza. Y de nuevo, las de copas, es lo que te digo, Scorpio. Tú ya tuviste este cambio de conciencia, este cambio de tus emociones y dijiste, a ver, ¿para qué me enojo más por lo que deciden o hacen o me dicen los demás? ¿Para qué me energizo de esta manera si solo me trae drama, conflicto? Y siento que por eso has entrado en una, también en una conciencia espiritual. Y ojo, conciencia espiritual, tómalo como justo, ser consciente de lo que pasa en tu mente, en tu cuerpo físico, en tus emociones, tus ideas, incluso el mundo onírico, imaginativo, creativo. ¿Por qué estoy imaginando tantas cosas negativas de esto? ¿Por qué estoy imaginando tantas fantasías? Es como si estuvieras buscando un punto en el cual decir ni rechazo, ni acepto todo, sino dejo que fluya y es ahí donde me encuentro a mí misma, a mí mismo y voy creando las circunstancias. Es decir, porque alguien haya energizado mal, no me detengo y me distraigo, sino sigo creando y es ahí donde tú diriges, Scorpio. Por eso al centro tienes la carta de la templanza, que nos está hablando de energía cósmica, de energía, sí, galáctica, de ideas que no son ordinarias. Probablemente, Scorpio, sí, esto nos está diciendo que en los últimos dos meses, disculpa si digo esto, no se está diciendo, pero son como muchas energías aquí, que te dio, sí, como en estos últimos dos meses, miedo a aceptar una... Vamos a tomarlo así, muy objetivamente, una nueva forma de ser una nueva personalidad o algo que te emocionaba, pero no sabías cómo expresarlo, conectarlo con los demás. No sé si entraste en un momento de demasiada felicidad por decir, venga, pues ya, sea cual sea la verdad, yo aquí estoy creando mi verdad y yo aquí estoy cambiando las circunstancias. Porque dolió haberse enterado de ciertas cosas, pero enseguida transmutaste esa verdad y enseguida creo que también perdonaste, aceptaste que otros están, claro, en procesos diferentes y esto no lo ven todos los signos, esto es muy particular en tu energía en este momento. Por eso aquí con la carta de la templanza has escogido, Scorpio, purificar, lavarte las manos e incluso lo negativo que se impregnó en ti y seguir transmutando emociones. Recuerda, las emociones, sean positivas o negativas, al final son energía y tú decides qué hacer con lo que te pasa, con las emociones negativas qué haces, con las emociones positivas qué haces, porque incluso las emociones positivas te pueden llevar a generar ilusiones que vuelvan a transformarse en emociones negativas, por eso esta visión de bueno y malo sí nos ayuda en cierto punto de nuestra vida, pero luego se trasciende, luego tú eres el centro del universo sin ser más o menos, sino eres el todo con los demás y creo que por ahí estás entendiendo mucho de esto, Scorpio. y sí, creo que también hay energía que se calma bastante gracias a que tú, no sé si alguien en estos días, Scorpio, en reuniones o esto apenas va a pasar, te cuentan sus problemas, va a ser muy normal, Scorpio, porque tienes ya dos veces el haz de copas y te cuentan, te digo, sus problemas, sus situaciones y es gracias a tu energía, a tu guía, 1111, siguiente número, y ya vimos 222-333-444-555, no sé qué pasa el día de hoy, ya vi todos los números, pero bueno, es gracias a tu energía, Scorpio, que se transmuta la energía de otros, tienes que aceptarte en estos días, en esta semana, como una persona que sana, ahora, esto no es tu obligación, pero yo siento que se van, se van a sincronizar las situaciones y no siento que vayan a ser con personas que solo tengan esa intención negativa, porque estás muy fuerte, muy protegida, muy protegido, sino van a ser personas que es justo que no tienen miedo de contarte incluso lo que han hecho mal, porque saben que tú vas a entenderlo, vas a tratar de ayudarles y vas a tratar de, pues, sanarlos, o sea, es una sanación automática, sí, o sea, literal, si lo quieres ver así, tu aura hace que los demás hablen en automático y esto no es un hablar para que tú te enteres de cosas malas y te espantes y todo esto, sino es simplemente cosas que salen a la luz porque se siente así, tal vez como cuando en la iglesia vas a confesarte, pero sí, hay cierto sentido alquímico de transmutación en la confesarte, aceptar el error, pero es justo por eso ese proceso de expresión que ayuda a renovar y esto es una renovación con muchas personas, con varias, pero son personas que están alineadas a tu energía, Scorpio. ¿Qué más hay aquí? Paje de oros, wow, y alguien te va a devolver algo bien bonito, Rey de bastos y la carta de cáncer del carro, ¿qué te decía que estabas protegida, protegido a nivel energético de emociones? Mira, sea lo que sea que haya pasado que te dolió en una verdad, eso también despertó la nueva integración, la nueva organización de tu energía emocional, o sea, tal vez la estructura con la que evocabas tus emociones y te dejabas llevar por ellas no era muy aramónica y algo tuvo que desordenarlas a un cierto nivel para que se organizaran hasta llegar a la carta de cáncer que es la protección, puedo avanzar en cualquier camino sin miedo a que si de pronto me caigo pues me levanto y sigo avanzando y no pasa nada. Ahora, con el Rey de bastos aquí, el Paje de Oros muchas personas a nivel de energía y bueno, si pueden ser tal vez cuestiones económicas, vayan como a entrar en tu vibración y agradecerte todo lo que has hecho por esas personas, ábrete a este recibimiento Scorpio porque es algo que tú has entregado y el universo te lo quiere devolver también como energía espejo y creo que si a futuro tal vez a la mitad de junio esta entrega de energía sea tan 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 elevada que es ahí justo donde van a nacer nuevos caminos para ti. Si esto es también Scorpio como haber hecho un poco de servicio y tal vez no te diste cuenta que hiciste servicio o sí porque esto se siente un poquito inconsciente no me di cuenta que gracias a mi actitud incluso hasta si te enojaste con alguien pero no sé algo hiciste que fue lo indicado aunque tú sigas pensando que fue algo malo ayudaste a alguien ¿sí? y es eso lo que se te devuelve Scorpio por eso en el paje de oros también son entregas energéticas entregas materiales ojito por ahí hay mucha energía que empieza a emocionarte tanto a ti como a otras personas vamos a ver Scorpio con el oráculo del Tao del universo dos energías para ti ok saltaron todas las cartas pero ninguna se volteó ok mira aquí hay una señal también importante y esto ya es más canalización no sé si lo dije bien canalización sí creo que tu grupo energético de personas en las que confías han generado tal protección en equipo aunque los demás no crean ni piensen igual que tú pero su energía en grupo sea de tu familia o una sola persona una amistad o alguien con quien fluyes muy bien generó tal vibración de protección que tanto la energía de esa persona te ayuda a protegerte a ti de personas que querían quitarte algo como tú ayudaste a otras personas esto fue simultáneo así inmenso carta 61 la verdad interior ya varios se enteraron de ciertas cosas pero como que ya les está cayendo el 20 también de cómo es que se protegieron todos juntos de algo y qué más wow y la carta de la inocencia es dos veces la flor de loto es dos veces hacerme consciente creativa creativo y mira aquí está la energía de un niño despiertas la energía de la niña niño interior por eso es mucha energía emocional cosas que te digo que te emocionan y que eso que te emocionaba incluso desde hace mucho tiempo escorpio se vuelve a reactivar en el presente por eso aquí también la verdad interior es me alineo con todos los momentos de mi vida me rescato a mí mismo a mí mismo y encuentro un nuevo propósito de cómo sí ya ser consciente de la energía sobre todo de la energía emocional aquí te dicen escorpio temperamento confiado ser originales espontáneos tienes soluciones enseguida pero todo esto nace gracias a que vas con el corazón abierto y ahí sencillez y que te sorprendas que veas todo como la energía de una niña un niño escorpio sorpréndete de lo que puede llegar a pasar en tu vida sí te invitaría que en estos días no estés ya con estas energías así queriendo manifestar algo en específico o sea libérate sí o sea claro tienes planes en la semana ¿no? como decir pues sí mañana trabajo o estudio y tengo este compromiso el sábado no lo sé pero déjate sorprender deja espacio libre en el universo para que sucedan cosas ¿de acuerdo? y no te desesperes ¿sí? no te desesperes porfa porque aquí esto es también alinearte y esto se repite y el mensaje aquí lo dice la carta alinearte con la sabiduría del corazón el entendimiento tener claridad pureza y este es un conocimiento intuitivo intuitivamente también es que te dejes guiar por el consejo guía de otros sobre todo de lo que te están diciendo para que entiendas la ilusión y la conciencia esto escorpio es de nuevo tengo que retomar esto que te dije que incluso energía positiva todo en exceso es malo demasiada luz demasiada energía positiva puede llegar a cegarte y a meterte en una ilusión demasiada energía negativa que la energía negativa claro es buena porque nos sirve como alertas de generar pensamientos claro negativos sobre una situación que claro está siendo negativa pero obviamente que en exceso eso nos genera como psicosis paranoia rechazar todo ir con miedo a todas partes ir con estrés a todas partes pensar que ya todo es que todo mundo nos está haciendo brujería o todo este tipo de cosas es normal es normal pero siempre y cuando te mantengas en un punto de equilibrio trascender la dualidad es como te alineas de nuevo con la sabiduría del corazón en todo momento sabes como fluir como hacer las cosas como crear y como también dejarte sorprender dejar un espacio libre para que el universo responda a tu propia energía de acuerdo y pues bueno Scorpio wow la verdad estaba cansado el día de hoy para hacer lecturas pero tu lectura me prendió la chispa está muy 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 bonita esta lectura esta energía de verdad hace tiempo que no conectaba con energías tan fugaces es demasiada sí como cuando ves una estrella fugaz y eso cambia tu noche de que estabas bien triste y bueno la estrella fugaz le da un nuevo sentido a todo tu mes toda tu semana es como este tipo de energías que se sienten así que adelante Scorpio bueno Scorpio pues ahora sí gracias 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 por tus aprendizajes que de paso me enseñas a mí yo solo reflejo la energía que ustedes tienen así que guíense por aquello que han podido conectar y también muchas gracias Scorpio por tu apoyo en Instagram y Facebook ya en esta primera semana no bueno entre este y la otra o sea en los primeros siete días de este mes iré subiendo las energías resumen para cada signo y pues también muchas gracias por tu apoyo aquí en YouTube bendiciones Scorpio y te veo dentro de tres o cuatro días gracias gracias